Un escándalo envuelve al hoy senador Gustavo Bolívar. El exconcejal de Bogotá, Bruno Díaz, lo acusa de fraude en un contrato para la instalación de paneles solares y de robarle al Estado. Luis Eduardo Maldonado nos amplía. Es una historia que comienza en el 2017. El senador de la lista de la decencia, Gustavo Bolívar, firma un contrato con Diego Andrés Díaz, el hijo del conocido Bruno Díaz, para que en uno de sus hoteles le monte paneles solares. Ese día le da 20 millones de pesos y los paneles los montan en el 2018. Le da otros 20 millones de pesos, en total 40 millones, y queda un saldo de 160 millones que tenían que paquearle a este joven empresario mensualmente. Dice Bruno Díaz que los pagos no se hicieron, que su hijo se endeudó hasta el cuello, que adquirió deudas con muchas entidades bancarias y económicamente se asfixió. Bruno Díaz acusa al senador de embaucador, de bellaco, de marrullero y de ladrón. En este video, el artista Bruno Díaz acusa al senador Gustavo Bolívar de incumplir el pago de un contrato firmado con su hijo en el 2017 por 200 millones de pesos para la instalación de paneles solares en un hotel en Ricaurte, Cundinamarca. El dueño del hotel puso de cuota inicial el 10% del valor de las estructuras, aproximadamente 20 millones de pesos, y mi hijo por su parte solicitó un crédito bancario cercano a los 200 millones de pesos. Según Bruno Díaz, una vez instalados los paneles, su hijo no recibió los pagos correspondientes. Al no realizar los abonos, ocasiona graves perjuicios económicos a mi hijo, quien, en consecuencia, incumple al banco, es reportado a crédito. El senador Gustavo Bolívar respondió a estas acusaciones y dice que pagó 40 millones de pesos a Diego Andrés y el saldo de la deuda la tenía que cancelar quien tenía arrendado el predio. Pero este arrendatario quebró y él se comprometió a pagar. Me reuní con Diego y le dije que me diera un plazo porque el hotel estaba muy mal, llevamos 11 meses cerrados. Además explica que los pagos no han vencido. Que el plazo para pagar esos 160 millones de pesos restantes es de 10 años. Luego lo que hay aquí es un atraso en los pagos. En medio de esta polémica de cobros, Diego Díaz, el hijo de Bruno Díaz, muere en abril de este año agobiado por las deudas. El enfrentamiento entre Bruno Díaz y Gustavo Bolívar pasa a otro escenario. Solicito a la Honorable Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación investigar la conducta de este atarbán, la legalidad de sus posesiones. Yo no me voy a aprovechar del dolor de Bruno, pero sí voy a tomar acciones legales porque yo tengo que defenderme, como siempre lo hago. De cuanta calumnia me parece, yo tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo y las voy a aportar. Así las cosas. El enfrentamiento entre Bruno Díaz y el senador Bolívar continuará ahora en los estrados judiciales. Esta misma tarde llega a Bogotá Gustavo Bolívar y ha dicho que entonces inicia las acciones judiciales para demostrar que no robó un solo peso y que el contrato está abierto y que va a cancelar la deuda que está pendiente.